¿Ya apretó el? Ya, ya está Bueno, aquí estamos instalando un papel de cebra bien difícil bien difícil vamos a tratar primero con la goma en el papel si no resulta se le echa la goma a la pared se le echa la goma a la pared para hacer mejor el resultado esto se va a poner casi casi de la misma esquina aquí lo otro viene haciendo entonces se va a cortar aquí la pata voy a subirlo más bien suavecito bien delicado este papel poquito a poco lo van emparejando lo que es la pared y la esquina también suavecito con el smoothie suave lo van analizando aquí la pata aquí la pata y la pata max con la pieza Seguimos bien. Seguir en la caja no es perfecto. No, 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 no. Let the first pieces go take more time than the second one. This one is the one that I wanna go straight and the rest of the pieces go up. I have something cold for you. Eh? Something cold. Oh, ¿qué es? Thank you. You're learning a lesson, right, Gabriel? The rest is going to be in the next one. Here.